Soy el más poderoso de todos y yo nunca lo he presumido Los billetes a mi me protegen, me los mandan de Estados Unidos Aquí en Cuyacán yo soy el rey y por mi guerrero me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae el brazo porque somos muy buenos amigos El diablo no siempre anda a mi Dios, los maeritos con R sin chivos Mi super diamante del encinito, el que me ha traicionado, su vida ha perdido Paso a paso su vida celebra, muchos años tengo en el poder Aquellos que a mi querido van a darle, ya que arriba lo sumino caer Sigo siendo el máximo de todos, soy el mayo, su amada y me llamo Ismael Mi poder ha cruzado fronteras Por eso el gobierno a mi me gusta, no se donde me andará muy cálido Cuando me los topos se me asustan, mi convoy de rayar más poderosas Misiles, bazookas, plebadas, suicidas Vale más que no me anden muy cálido, porque no se la van a acabar De cabronado soy muy maloso, a veces empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente, arriba guerrero y también vicio acá Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que a mi querido van a darle, ya que arriba los miro caer Sigo siendo el máximo de todos, soy el mayo, su amada y me llamo Ismael Muchísimas gracias